¿Qué onda gente? Bueno, pues ya estamos con la segunda parte de El Astronauta Que bueno, como les comenté en el video anterior, esta parte va a ser dedicada a la cajita O la mochilita, como lo quieran llamar, y las estrellitas Entonces, pues bueno, hoy estoy grabando un día después, hoy 24, lunes Y pues bueno, para hacer la mochilita del astronauta, que es esta Necesitaremos dos cuadrados de 11 por 11 centímetros, que ya los tengo Estas medidas son por si hacen al astronauta de esta medida, ¿ok? Si lo hacen más grande, bueno, ya sería medir el tamaño de la cajita que ustedes hagan Pero sí, estos tamaños son para... Estas medidas, perdón, son para esta medida de astronauta, ¿ok? Entonces, vamos a empezar con la tapa de la cajita Empezaremos tomando uno de los cuadrados Doblaremos de esta manera Así Lo vamos a abrir Y ahora llevaremos esta punta a esta de acá De esta manera Así nos debería de quedar una X No sé si se alcanza a ver La cosa no enfoca, pero ahí Ahora, lo siguiente que haremos Será llevar las puntas Hacia el centro ¿Ok? De esta manera Lo mismo haremos con esta, con esta y con esta De esta manera Lo siguiente que haremos será Llevar esta línea A esta línea que tenemos aquí en el centro De esta manera Y haremos lo mismo de este lado Así Abrimos Lo colocamos de esta manera Y haremos lo mismo De este lado Llevaremos esta Este lado Hacia la línea que tenemos en el centro marcada Así Hacemos lo mismo de este lado Abrimos Y estas Puntas que se nos hacen aquí Las estiraremos hacia arriba De esta manera Ahora De nuevo llevaremos Esta línea que tenemos aquí Hacia el centro Haremos lo mismo con este lado Para que nos quede algo así Ahora Tomaremos esta punta de aquí Y la doblaremos Hacia donde llegue ¿Ok? Ahí se puede ver un poco Aquí se ve este lado Y ahí vamos a doblar Abrimos Y hacemos lo mismo del otro lado Doblamos Más bien Marcamos el doblez Y vamos a hacer lo mismo acá De esta manera Ahora Ahora Vamos a abrir Esto de aquí Así Y Vamos a levantar esta parte Con los dobles que acabamos de hacer Va a ser más fácil poder levantar esto Ahí se pueden dar cuenta Cómo se hace Subimos Vamos a tener algo así Y esto lo vamos a doblar Hacia abajo De esta manera Lo mismo haremos de este lado Doblar esta parte de aquí Subir Doblamos aquí Y listo Esta ya sería La tapita De la cajita O de la mochilita ¿Ok? Ahora Vamos a hacer La parte de abajo Para la otra parte De la cajita Tomaremos El otro Cuadrado Y haremos lo mismo Vamos a doblar Esta punta Hacia esta de acá Para tener este doblez Ahora Llevaremos esta punta Hasta esta punta de acá De esta manera Colocaremos así Si se pueden dar cuenta Aquí está el doblez Colocaremos así Nuestro Papelito Y vamos a tomar Nuestra regla Ahora Cortaremos A medio centímetro Que sería Aquí Les voy a mostrar Medio centímetro Voy a marcar También de este lado Para poder Tener bien La línea marcada Y una vez Que tengamos Esto Vamos a tomar Nuestras tijeras Y lo vamos A recortar Y ahora Si amigos Una vez Teniendo esto Ya podemos Hacer la cajita De la misma manera Como la hicimos Con esta Como ya saben Tenemos esta cruz Aquí marcada Lo siguiente Queremos Será llevar Estas puntas Al centro Y listo amigos Ya tenemos Las dos partes De la cajita Si se fijan Así En buena Súper bien Ahí No lo puedo sacar Ahí está Ok Ahora Pues Esta parte De la tapa Bueno De la cajita Es la que va a ir Pegado al astronauta Esta parte de aquí Y bueno La tapa Pues irá así Nada más Por encimita Ok Primero pegaremos Esta parte Al astronauta Para que no se nos pegue También la cajita Digo la tapa Bueno Trabando mucho Amigos Perdón Y pues ya Una vez que esté Seca esta parte Al astronauta Ahora sí Podemos pegarle La tapita A la tapa Bueno Pues si se fijan Aquí tenemos Una línea Que se nos marca Aquí En esta misma línea Colocaremos Una tirita Del color Que sea su astronauta Ok En mi caso Pues yo lo hice azul Entonces Aquí le pegué La tirita De color azul Y bueno Ahora vamos a hacer Lo que son Las estrellitas Bueno Y para las estrellitas Tomaremos Esta cosa no es Un poco amigos Ahí está Tomaremos Una hoja De tamaño normal Del color Que ustedes quieran Hacer sus estrellitas En este caso Estoy tomando También una Hoja de color rosa Y bueno Lo que haremos Será Tomar de nuevo Nuestra regla Y Marcaremos A un centímetro Ahí se puede ver Un poco Les muestro Igual Un centímetro Ok Marcamos también En la parte de abajo Así Mi regla No es tan grande Amigos Así que También voy a Marcar un centímetro A mitad De hoja Y ahora Pues vamos a unir Lo que acabamos De trazar De esta manera Perdón Si no se alcanza A mostrar Mucho Amigos Pero Hasta ahí Llega Mi La visión Del 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 Celular Ahora Vamos a Recortar Esta tira Y también No sé Por qué Se está Desempocando Mucho Amigos Una disculpa Por eso Creo que Ya Descompuse Mi celular Una vez Que tengamos Nuestra tira De papel Haremos Lo siguiente Tomaremos Una de estas Puntas Y haremos Como un moñito De esta manera Así Ok Ahí lo ven Voy a tratar De hacerlo Un poquito Más pegado A la orilla Ahí Ahora Esto Lo llevaremos Hacia adentro De esta manera Ahí Marcamos Los dobleces Esto Esta Tirita Que nos sobra Nada más Lo doblamos Así Y lo siguiente Que haremos Será enrollar Toda la tira Alrededor De la figurita Que nos acaba De quedar Cuando lleguemos Aquí En la última Parte De la tirita Lo que vamos A hacer Es que Esto Lo vamos A esconder En El bolsillo Que nos queda Aquí Ahí lo pueden Ver De esta manera Ahora Vamos a presionar Lo que es Aquí 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 Y aquí Con cuidado Nuevamente Teniendo cuidado No hay que Apechorrarlo Muy brusco Porque si no Bueno Se nos aplasta Toda la estrellita Y bueno Tampoco tiene Que quedar Perfecta Y listo amigos Una vez Presionando Nuestra Estrellita Ya estaría Lista Ahora Este mismo Procedimiento Lo vamos A repetir Dependiendo De lo que Queremos Escribir Como saben Yo adentro De este astronauta Puse Te amo Que en total Serían Cinco Estrellitas Pero dependiendo De lo que Ustedes Quieran Poner Son estas Estrellitas Que van A hacer Ok O pueden Ponerle Otra cosa También No exactamente Las estrellitas Y pues Nada Ya solo Quedaría Guardar Las estrellitas O lo que Le quieran Meter Aquí A la Cajita Y listo Amigos Ya nos Quedaría Hecho Esta parte Y pues Nada Eso sería Todo Ay Mande a volar Las estrellitas Espero Que me hayan Entendido Amigos Porque Bueno Como saben En esto De lo origami No soy Muy experta Hice bien Las cosas Pero no sé Cómo explicarlo Por eso Prefiero Lo origami 3D Es más fácil De explicar Pero si Espero que Me hayan Entendido Y espero Que Eso de que Se estuviera Desenfocando El celular Que no sé Por qué Lo está Haciendo No Moleste Mucho Y pues Nada Eso sería Todo Espero Que les haya Gustado Este tutorial Más que nada El tutorial Del astronauta Completo Y pues nada Ya saben Que si me quieren Mandar fotitos De sus figuras Por acá Les voy a dejar En instagram Para que me las muestren Y yo con gusto Verlas Así también Se me olvidó decirles Amigos Que ya cuando Peguen La cajita O sea Cuando peguen Esta parte De la cajita Haremos una tira De papel Nada más Así sencillita La vamos a pegar Aquí en la cabeza Y la vamos a pegar A la parte de abajo De la cajita Ok Una vez que ahora Si ya esté Todo seco Ya podemos Colocarle Las estrellitas Y la La tapita Ok Y pues nada Amigos Eso sería todo Denle like Como siempre les he dicho Comenten Que les pareció Díganme Si me entendieron A la hora De explicar el origami Y pues nada Yo me despido Ahora si Así que Sin nada más Que decir Bye